Hola, le damos la bienvenida a un nuevo resumen ESMOD. Hoy presentamos el libro El Futuro del Gerenciamiento, de Gary Hammel. ¿Qué es lo que alimenta el éxito de largo plazo en los negocios? Claramente, no la excelencia operativa ni tampoco los nuevos modelos de negocios, sino la innovación en el gerenciamiento, esto es, nuevos modos de movilizar el talento, localizar recursos y formular estrategias. A través de la historia, la innovación en el gerenciamiento ha logrado que las compañías alcancen nuevos niveles de desempeño y construyan ventajas competitivas duraderas. En este libro, el autor postula que las organizaciones necesitan de la innovación en el gerenciamiento mucho más que antes. ¿Por qué? El paradigma del gerenciamiento del último siglo, centrado en el control y la eficiencia, no es suficiente en un mundo en el que la adaptabilidad y la creatividad conducen al éxito en los negocios. ¿Qué es la innovación en el gerenciamiento? Veamos cómo la define el autor. La innovación en el gerenciamiento es cualquier cosa que altera sustancialmente el modo en el que el trabajo de gerenciamiento se lleva a cabo o modifica significativamente las modalidades organizacionales y al hacerlo produce avances en las metas organizacionales. Veamos ahora cuáles son los cinco desafíos del gerenciamiento en el siglo XXI. 1. Crear una democracia de ideas. En una democracia de ideas, los empleados se sentirán libres de compartir sus pensamientos y opiniones, sin importar el costo político. El debate interno sobre estrategia, dirección y política sería abierto, vigoroso, sin censura. Este tipo de democracia ya existe en la web. Internet ha destruido el poder de la exélite en determinar qué se publica y quién es escuchado. El resultado de una explosión de opiniones, comentarios, consejos y reflexiones en línea. 2. Amplificar la imaginación humana. Los seres humanos nos vemos impulsados a crear. Cuando arreglamos nuestro jardín, improvisamos una receta, decoramos un cuarto, escribimos poesía, estamos felices. Es a través de la creatividad que cada uno afirma su humanidad y su individualidad. A través de la historia, solo una fracción insignificante de la humanidad poseyó los medios económicos para poner en acción sus pasiones creativas. Afortunadamente, nuestra era es diferente. La tecnología digital está rápidamente democratizando las herramientas para desplegar la creatividad y emancipar la imaginación humana. Las nuevas tecnologías, Photoshop, Typepad, Gershband, Truebars, VideoStudio, Home Designer Pro, etc., no solo permiten que los seres humanos desplieguen la imaginación, sino que también la amplifiquen. ¿Qué está haciendo su compañía para que todas estas ingeniosas personas se conviertas en innovadoras de negocios? ¿Pueden los empleados, por ejemplo, diseñar nuevos productos usando software? ¿Existe un website donde pueden compartir sus ideas creativas y recibir retroalimentación? A medida que las herramientas de creatividad proliferan, la distinción entre profesional y amateur se difumina. 3. Relocalizar los recursos en forma dinámica. ¿Qué puede hacerse para corregir la tendencia de las organizaciones a sobreinvertir en el pasado a expensas del futuro? ¿Es necesario invertir en el futuro, crear contextos para que los innovadores puedan presentar sus proyectos y buscar fondos para desarrollarlos? En este tipo de sistema, ningún ejecutivo miope, ningún manager preocupado por la cannibalización, ningún jefe que tema el riesgo sería capaz de hundir una buena idea. 4. Reunir sabiduría colectiva. Todo el mundo sabe que en la mayoría de los casos mucha gente es más inteligente que poca gente. ¿Por qué tantos ejecutivos no explotan el poder de la sabiduría colectiva? Un poco más de humildad en la cima y más sabiduría colectiva en la base puede reducir sustancialmente el impuesto a la ignorancia que su compañía paga. 5. Minimizar el poder de los viejos modelos mentales. Las compañías pierden el futuro cuando el capital intelectual del management de la cima se desprecia más rápido que su autoridad. Para mucha gente resulta difícil imaginar una organización en la cual la autoridad es un commodity que fluye suavemente hacia los líderes que agregan valor y se retira de quienes no lo hacen. 6. Dar a cada uno la posibilidad. Hay una pregunta que ha obsesionado a los managers del siglo XX. ¿Cómo obtener más de la gente? Desde cierto punto de vista esta pregunta es inocua, pero en realidad está repleta del pensamiento de la era industrial, ya que supone que la gente está obligada a seguir nuestras órdenes y que obtener más significa obtener más unidades de producción por hora. En cambio, hoy es preciso explotar el poder de compromiso voluntario y dar la posibilidad para que la gente demuestre su compromiso, su pasión y su creatividad. ¿Qué deberán hacer entonces las compañías? En primer lugar, deberán acelerar dramáticamente el ritmo de la renovación estratégica tanto en organizaciones grandes como pequeñas. En segundo lugar, hacer de la innovación el trabajo cotidiano de todos y cada uno de los miembros de la organización. Y, finalmente, crear un ambiente de trabajo que comprometa y que inspire a los empleados a dar lo mejor de sí mismos. Hasta aquí los principales conceptos del libro. Para ayudarlo a fortalecer sus aprendizajes, ponemos a su disposición un ejercicio. Asimismo, cuenta con un resumen en PDF donde encontrará ampliados los conceptos presentados, una herramienta de aplicación que le permitirá transferir a la tarea lo aprendido y la misma clase en formato de video iPod y MP3 para llevarlo con usted. Gracias por su atención y lo esperamos en nuestro próximo resumen.